Si eres de los que sueñas con venir a vivir y a trabajar aquí en los Estados Unidos, en este video te vamos a dar toda la información que necesitas para conseguir trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Vámonete mano de guayabo! Y para darle esa información necesitamos personas verídicas que hayan pasado por el proceso y que tengan toda la información a mano. Y para ese video nos va a acompañar el día de hoy, Mariano Conoce. Hola, ¿qué tal mi gente? Estamos aquí, espero que esta información no sea de ayuda. ¡Vamos allá! ¿Cómo tú lograste trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos? Bueno, mira, todo comenzó una noche que mi amigo llegó a mi casa, allá en la República Dominicana, y me dijo que él había investigado sobre la visa H-2B, que es una visa que te permite venir aquí a los Estados Unidos y trabajar de forma legal. La verdad que cuando él me dijo eso, o sea, esa misma noche yo no dormí buscando toda la información. Yo soy muy curioso, eso me caracteriza. Y esa misma noche yo busqué toda la información sobre las visas H-2B. Ya al día siguiente ya yo tenía un currículo o una hoja de vida, como se le conoce, ya redactada, para enviarla a las empresas de aquí de los Estados Unidos para ver si encontraba a un empleador, que es lo principal que tú tienes que hacer. Encontrar aquí un empleador que te contrate y te gestione todo el proceso para que tú puedas venir aquí a los Estados Unidos y trabajar de forma legalmente. ¿Qué documento tú necesitaste para poder aplicar y trabajar legalmente aquí? Bueno, mira, lo primero es tener el pasaporte vigente. ¿Por qué? Porque es el primer documento que te va a pedir el empleador para hacer lo que es todo el trámite y todo el proceso para poder traerte aquí. Es lo primero que tú debes de tener. En mi caso ya yo los tenía disponibles, no tuve que conseguirlo. Y simplemente se lo envié al empleador y él automáticamente comenzó el proceso y te digo que en uno de dos a tres meses ya yo estaba aquí en los Estados Unidos. Aparte del pasaporte, ¿qué otro documento más tú necesitaste? Simplemente el pasaporte, que tenga el dinero disponible para el proceso de la visa, que son unos 200 dólares. Ya absolutamente eso fue lo que yo necesité. ¿Puntualmente en qué tú trabajas aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo trabajo en cerca, que actualmente en República Dominicana se le conoce como verjas. Aquí se le conoce como cerca o vallas. Mayormente se utilizan para cercar lo que son las casas. Se pueden utilizar como para si alguien tiene un perrito, que no se le salga para donde el vecino. Tenemos cerca de madera, que mayormente se utilizan para las casas. Tenemos cercas residenciales, que mayormente la utilizan lo que son los negocios, como bancos. Y ese tipo de restaurante también. Y ese tipo de negocio así en particular. ¿Puntualmente cuánto te están pagando la hora a ti? Este es mi segundo año consecutivo aquí en el país. El año pasado yo llegué aquí y yo estaba ganando unos 18 dólares la hora. Este año yo estoy ganando 20 dólares la hora. Y la hora extra, que sabes que son dos cosas muy diferentes, a mí me la están pagando a 30 dólares. Por lo regular tú tienes que hacer 40 horas a la semana. Ya después de ahí, todas esas horas que tú hagas vienen contando como hora extra. En mi caso yo estoy haciendo unas 15 hasta 20 horas extra a la semana. Que eso también es muy importante decirlo, de que aquí en este país a ti te pagan semanal. No mensual como en nuestro país. Porque por lo regular estamos acostumbrados a eso. Aquí es totalmente diferente. Es decir, que aparte de las 40 horas más las 15, tú estás trabajando en un promedio de 65 horas a la semana. Exactamente, o sea, yo me estoy haciendo de unas 57 a 65 horas a la semana. Todo va a depender del trabajo, claro está. Hay semanas que se trabaja mucho más que otras y siempre varía. O sea, el cheque siempre va a variar dependiendo de las horas que tú hagas. Este es el momento en el que te voy a pedir que por favor te suscribas, dejes tu like y comentes. Gracias. En el video que tú subiste a tu canal de YouTube, tú comentaste que tú aplicaste a varias compañías. ¿Aproximadamente cuánto correo tú enviaste? Yo creo que mandé más de mil correos a diferentes compañías de aquí de los Estados Unidos. Yo hice una matemática simple, o sea, mientras más correos yo envío, más oportunidad yo tenía de que me contrataran. Y así fue, o sea, encontré con una que fue la que me contrató y fue de esos mil correos, solo encontré una. O sea, que también hay que tener persistencia y enfocarte en lo que tú quieres. O sea, no es tan sencillo como, o sea, no voy a venir aquí y voy a decir, no, el proceso es bien fácil, bien sencillo. Tú aplica y te van a llamar al otro día. No, no es así. O sea, yo enviaba correos en la mañana, en la tarde, en la noche. Simplemente hay que tener consistencia. Es todo. Más de mil correos tú enviaste. ¿Qué tan frustrante fue para ti ese proceso? Bueno, la verdad es bien frustrante porque tú ya te vienes haciendo una idea de que, wow, me voy a ir a los Estados Unidos a trabajar para poder ayudar a mi familia, ganar un dinerito extra, adicionar. Y tú ves que por más que tú te esfuerzas en enviar correo, enviar correo, o sea, nadie te contesta. O sea, es como que a la misma vez la oportunidad de venir a los Estados Unidos está ahí, pero a la misma vez no está. Entonces eso te frustra bastante. La verdad que sí. Es bien frustrante. Había empresas que me respondían, pero me decían, tú te encuentras aquí en los Estados Unidos, porque de ser así es más fácil contratarte. Otra también me decían, lo siento, pero no estamos contratando personas de República Dominicana, solo estamos contratando personas de México. Cada vez que yo recibía un correo de eso, para mí era más frustrante todavía, porque la idea de venir aquí se alejaba más y se alejaba más y se alejaba más. Pero yo realmente seguía enviando correo toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, hasta que lo logré. O sea, fue la verdad que fue muy satisfactorio cuando yo recibí ese correo de mi empleador que me dijo, sí, estoy interesado en contratarte. ¿Qué tú sentiste cuando tú recibiste el correo de tu empleador actual que te dijo, sí, te vamos a contratar? Bueno, mira, la verdad, esa noche yo no dormí, yo me puse a pensar, wow, voy a venir aquí a este país, voy a comenzar a ganar en dólares. Yo hice un pequeño cálculo así en mi teléfono de que, wow, si me pagan a 10 dólares la hora, son tantos. O sea, yo ni siquiera sabía cuánto se ganaba aquí por hora ni nada, o sea, yo no sabía absolutamente nada de aquí. Pero la verdad me puse muy emocionado, recuerdo que esa misma noche le llamé a mi novia, que actualmente es mi esposa, y le conté todo y para qué fue eso. Se puso a llorar porque se hizo la idea de que ya yo me iba a venir para acá, de que la iba a dejar allá sola. O sea, fue una noche de emoción, de llanto, tristeza, o sea, fue una locura la verdad. Tan pronto la compañía te envió el correo que te vamos a contratar, ¿cuál fue el próximo paso que tú hiciste? Bueno, lo primero que yo hice fue comprarme una maleta porque no tenía, porque ya yo sabía que me venía para acá a trabajar. Y nada, simplemente comencé a hacer mi idea de que iba a venir aquí a trabajar. Si eres de los que ven los videos y no te has suscrito a este canal, te voy a pedir que por favor lo hagas, porque es la mejor forma de apoyarnos en este proceso creativo. Así que suscríbete, deja tu like y comenta, mi locotrón. Apóyanos. Gracias. Independientemente de que la compañía te pagó el tema del proceso de la visa, personalmente, ¿tú cuánto dinero sacaste de tu bolsillo para todo el proceso? Contando los 200 dólares para pagar la visa, el traslado para ir a la embajada. También yo pagué lo que es el pasaje de avión, otra cosa también que pagué fue el traslado para ir al aeropuerto y en total yo calculo que fueron unos 700 dólares. Que igualmente ese dinero, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, el empleador me lo reembolsó, me hizo un cheque, me dijo, mira, aquí está el dinero. Por eso es que yo digo que todo ese proceso fue totalmente gratis, o sea, yo no tuve que poner de mi dinero en sí. Y la verdad que es una gran oportunidad que yo invito a todas esas personas que estén interesadas en hacer el proceso. O sea, el proceso está ahí y está disponible para todas las personas. Simplemente lo que hay que tener es disciplina y hacer el proceso. Disciplina y paciencia. Mil y pico de correos, señores. Mil y pico de correos. Si yo quiero aplicar ese proceso, ¿qué yo debo hacer? Hay una página puntualmente. Sí, hay una página que es oficial del departamento de trabajo, donde ahí todas las empresas publican lo que son las ofertas de trabajo. Tú simplemente tienes que ir a la página, buscar las ofertas de trabajo. Ahí te dejan el número de teléfono, dirección donde esté la empresa. También te dejan el correo y simplemente tú agarras el correo y manda tu currículo o hoja de vida. O sea, el proceso es bien sencillo. También en la página tú vas a encontrar cuántas personas ellos están necesitando. También ahí te dicen el dinero que pagan por hora, el dinero que pagan por hora extra. Y ahí está toda la información de la empresa. Que tú puedes ir a internet y buscar esa empresa para verificar que es una empresa real. O sea, que no es algo fake. Esta página web va a estar en la descripción del video. Así que pasen por allí, chequeanla y apliquen. Empiecen a mandar correos, señores. Mariano, ¿esa visa H-2B se vence? Sí. Esa visa te permite tener un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos por un periodo de seis meses. Pero también algo interesante es que después de esos seis meses, el empleador te puede renovar el contrato y tú puedes permanecer aquí en el país trabajando. Esa visa te permite alrededor de tres años trabajando aquí de forma legal, sin salir del país. Yo había escuchado hablar sobre esa visa, pero como que nunca le había prestado atención porque para mí eso era como un unicornio. Era algo como que no era real. Pero por lo visto tú lo lograste y algo que es real. Mariano, mi hermano, gracias por toda la información, gracias por tu tiempo y gracias por orientarnos no solo a mí, sino a esas miles de personas que están ahí que anhelan venir a este maravilloso país a cumplir el sueño americano. O sea, gracias a ti por la oportunidad, por la colaboración y nada. O sea, ya saben, pueden pasar por mi canal, me pueden encontrar como Mariano conoce y ahí también tengo varios videos que tal vez le puedan interesar sobre todo este proceso. Ya saben, toda la información va a estar en la descripción del video. Algo muy importante, no se le olvide darle aquí, suscribirse y mirar uno de estos dos videos. Hablamos ahorita.